Produjo una reacción de cómo se manejan las cosas. Nosotros tenemos algunos fragmentos que me gustaría que ustedes vieran. Rueda, videote. Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez me dijo, vamos a hablar del pago de Giovanni Vázquez. Él me dijo a mí, en la entrevista que yo le hice, que él pidió por el trabajo que iba a realizar 15 millones de dólares y transaron en 7 millones de dólares. ¿Eso es correcto? Bueno, yo manejo la información. Es que Giovanni Vázquez pide inicialmente 7 millones de dólares y le es rebajado dicho monto a 3 millones de dólares. ¿Y usted cómo supo eso? Bueno, porque en una de las tantas reuniones que se hicieron en el despacho del fiscal general, pues, este, de alguna manera, pues, se vanagoloreaba al decir, bueno, mira... ¿Hay que eso se ha hablado abiertamente? Ah, no, claro, con los cinco fiscales. Los cinco fiscales, Sonia Busnego, Tursi Simanca, Yoraco Bausa, Gilberto Landaeta y mi persona, constantemente nos reuníamos con el fiscal general. Recuerden que el caso era un problema de Estado. O sea, que todos los fiscales saben que esto fue un... Desde un principio. Desde un principio. Desde un principio. Cuando usted me dice que si me considero cómplice o no, 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 nunca, nunca me puedo considerar cómplice. Porque una de las cosas que yo hacía en esa investigación era advertir a mis compañeros fiscales de que esto era un proceso irregular. Yo les decía, por ejemplo, fui la persona que le tomó la primera entrevista a Giovanni Vázquez, le tomé la segunda, le tomé la tercera, le tomé la cuarta, y en todas, en todas, tiene fuertes incoherencias, fuertes contradicciones. Y le ponía los ejemplos. Pero ellos siempre mantenían aquella posición, ese es el testigo que tenemos, ese es el testigo que tenemos. Pero no podían argumentarme otra cosa. O sea, nomás podían refutar lo que yo decía. Ok. ¿Cómo se manejaban los pagos de Giovanni Vázquez? Los pagos de Giovanni Vázquez... Era hasta gracioso, ¿no? Porque le pagaban en cajitas de zapatos. Él me dijo a mí que le pagaban en la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, un asistente, que él creía que era militar, del entonces ministro Jesse Chacombe. No, efectivamente, él le pagaban a media cuadra al Ministerio Público, en el edificio del Ministerio de Relaciones Interiores. Él entraba por el estacionamiento, tomaba un ascensor directo que llegaba al piso del despacho del exministro Jesse Chacombe. ¿Y lo acompañaba alguien del Ministerio Público? Lo acompañó Gilberto Landaeta en esas oportunidades. ¿Y quién daba la orden de esto? ¿Del pago? Sí, del pago. Bueno, Isayas Rodríguez. ¿O era Gilberto Landaeta que manejaba todo? No, no, no. Isayas Rodríguez. Isayas Rodríguez. ¿Y cómo sabe usted que era Isayas Rodríguez el que daba la orden de pago? Bueno, porque en esas innumerables reuniones se le decía, mire, doctor, el testigo necesita su plata. El testigo está llamando por su dinero y el doctor Isayas Rodríguez, el exfiscal general Isayas Rodríguez, de alguna manera pues jugaba, jugaba con esos pagos. No, no, la próxima semana le pagamos. Ahorita no le vamos a pagar, o sea, no hay producción. ¿Qué ha declarado? ¿Qué más ha dicho? O sea, cosas como esa. Algo así como cumpliendo con su parte. Si no cumple con su parte, yo no cumplo con la mía. ¿Y en total le pagaron 500 mil dólares? En total le pagaron 500 mil dólares. También yo tengo referencia que en una oportunidad Giovanni Vázquez se negaba, se negaba a ir al juicio, a declarar en el juicio de los Guevara, porque no le habían pagado lo que le habían ofrecido. No le habían pagado. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo recuerdo que el doctor en un... O sea, que entonces sí, pero... El mensaje fue así, fíjese bien, el mensaje fue así. El fiscal Yorako Bausa le dice, caramba, doctor, me preocupa sobremanera el juicio contra los Guevara, porque el testigo le mandó a decir que no va a ir a declarar si usted no le paga. Y yo recuerdo que el doctor, en una reacción prácticamente visceral, dijo, yo lo mato, si no va, yo lo mato. Imagínese usted, un fiscal general de la República, expresándose de esa manera. O sea, que entonces le pagó. Claro, le pagaron. Para sentarse en el juicio. No, le pagaron y al día siguiente fue campante y sonriente. Ahora, en las actas, ¿quién era la persona que escogía a las víctimas? ¿A las personas que entraban en las actas o a las personas que salían de las actas? ¿Cómo era ese proceso? Porque usted fue el que tomó la mayoría de las declaraciones. Casi todas las declaraciones. Ok, entonces, explíqueme usted cómo era ese proceso. Si usted tomaba la aclaración, pero... Bueno, yo, por ejemplo, le tomé una de las declaraciones donde Giovanni Vázquez dice, bueno, yo estuve en la reunión de Maracaibo, estuve en la reunión en Panamá, en Panamá estuvo presente representando a los banqueros por parte de Venezuela, tres banqueros liderados por Israel Pinchesky, por ejemplo. Ok, entonces, esa acta de entrevista se le llevaba al fiscal general. Fiscal, aquí tiene lo que declaró el testigo ayer. El fiscal general, disculpenme un momento, tomaba el acta y decía, bueno, esto vamos a conversar dentro de dos días, una vez que el alto gobierno revise este material y luego nos volvemos a reunir, puede ser antes, puede ser después, pero yo me comunico con ustedes. Efectivamente, como a los dos días, el fiscal general, con el acta, con una serie de anotaciones, así como lo tiene usted acá, igualito. Entonces decía, por ejemplo, en el caso de esos tres banqueros, explicar sus características. Ustedes se dan cuenta. Por eso el vespertino del mundo trae su primera página. Cuatro años sin la verdad sobre Anders.